Muy buenos días chicas y chicos, bienvenidos otro día más a este mi cumículo, mi cumículo, cumí, cumículo Cumi es comida, comer, tengo hambre, todo está enlazado, tengo hambre y entonces cumículo se transforma en cumículo y en comida Muy buenos días chicas y chicos, bienvenidos otro día más a este mi cumículo no del comer sino del maquillaje en este caso Y hoy lo que os traigo pues es este look que me lo pedisteis un montón porque es el maquillaje que llevaba en los vídeos de 50 cosas que odio Es así un ahumado en tonos marrones, rojizos y anaranjados con un labio nude que también me preguntasteis mucho por él Y más sencillo, más fácil y más, bueno barato no diría porque lo he hecho con la paleta de Kat Von D y ya sabéis que Kat Von D es... Pero bueno el resto de ingredientes que me he puesto en la cara son bastante asequibles así que esto es un maquillaje para todos los públicos y todos los bolsillos espero Así que nada, espero que os guste, que lo disfrutéis, que lo pongáis en práctica y ya sin más preámbulo ni más dilación No voy a pasar todavía al vídeo porque quiero recordaros amigos míos de mi corazón y de mi alma Que en vídeos pasados os había dicho que por favor me mandaréis por correo vídeos de vosotros mismos cantando la canción de la chatunga La versión de Doctor Explosión, la canción que siempre pongo al final de mis vídeos por los que tengo nombre y por los que me llamo la chatunga Hubo gente que me mandó vídeos pero necesito más, necesito más porque quiero daros una sorpresa y hacer algo guay con ellos Así que por favor, vuelvo a insistir, enviadme a esta dirección de correo electrónico pezusantatus.hotmail.com, mi antiguo nombre de Youtube Enviadme vídeos a esta dirección cantando la chatunga porque de verdad es que va a molar un montango durango Así que hacedlo y que no os de miedo, o sea, un karaoke, un cara de coque como hago yo al final de mis vídeos O sea, le ponéis la música y no hace falta que cantéis y si me queréis hacer un baile complementario Pues oye, todo lo que sea sumar, bienvenido sea Así que bueno, ya dicho lo dicho, que os voy a dejar con el vídeo y eso, que espero que os guste y nos vemos luego al final Lo primero de todo es ponerme la hidratante y yo la verdad es que desde que descubrí esto que es una prebase O un aftershake para hombre, no uso otra cosa como hidratante porque tiene cero alcohol y me va genial No me saca granos, así que estupendástico Caracolillo pollesco Ay mira, el caracol a través de la dilatación Esto queridos amigos, es comúnmente conocido como pelo pollado Como prebase voy a usar esta de NYX que se llama Photo Loving Primer Que de momento la estoy probando, no tengo una opinión formada Así que bueno, os toca esperar a ver si aparece en un Cacotas del Norte o en un Favoritos Ahora es el momento donde me he dado cuenta de que no he mojado las esponjitas estas supersónicas Y está aparte de sucia, soy una guarrindonguera, lo sé, soy una guarrindonguera Bueno, está sucia, vale Las voy a mojar porque están pétreas, así que ahora vuelvo Bueno, pues con la esponjita ya mojada, habéis visto que se ha duplicado de tamaño Sigue estando guarrindonguera, pero se ha multiplicado en tamaño Y para ello también voy a usar la base de Revlon Color Stay 24 horas Para pieles normales y secas, que no es mi caso, pero a mí no me saca brillos En el tono 220 beige natural Y contrario a lo que piensa mucha gente En serio, cuanto menos base de maquillaje, mejor queda y más tapa En serio, menos es más Un momento, dilataciones, fuera Ahora les va a dar muchísimo asco ver como me he hecho la base Bueno, ánimo en la contienda Muy importante, cuando nos estemos echando la base con la esponjita Dar la vuelta de forma puntiaguda y repasar los surcos de la nariz Estoy harta de ver a gente con esa zona impoluta y sin maquillaje Y se nota como muchísimo a la marca Esas son las claves de un buen maquillaje Obviamente yo lo he aprendido por acción-reacción Por salir a la calle con aquí los surcos sin maquillar Y darme cuenta 50.000 años después Guachaval, estoy en modo Monse En modo Casper, Canterville y de todo Bueno, no os preocupéis, siempre digo que hay que sufrir y pasar la fase cadavérica Después vendrán los polvos y devolverán el color a esta cara Así que confiad en mí Joder, estoy demasiado blanca Esto es horrible Yo en realidad no me veo así de blanca No sé qué pasa Bueno, superámoslo Para la zona de la agujera voy a usar este corrector de Catrice El Liquid Camouflage High Coverage Concealer Que es más blanco si cabe que mi careto ahora mismo Y simplemente me lo pongo por aquí porque yo tampoco tengo mucha agujera Y lo que sí es que extiendo un poco el corrector hacia abajo Y hacia afuera, claro Antes de pasar a los ojos voy a matificar mi cara Con estos polvos de NYX Que los veis blancos pero son translúcidos Pero bueno, con la cara que tengo ahora mismo tan paliducha Esto lo va a incrementar pero solo me lo pongo en la zona de la agujera Para sellar el corrector Y en las zonas conflictivas de mi cara Que son el bigotillo La frente Y si pudiera me lo echaba en la cabeza Pero todavía eso no se ha puesto de moda Así que me voy a esperar un poco Para dejar de ser lilliputiense de cejas voy a pasar a pintármelas Y así mis cejas los dejan de perturbar demasiado Así que voy a usar mi lápide siempre Que es el Catrice en el tono Don't Let Me Brown Que funciona maravigliosamente Y si, he dicho maravigliosamente Porque sabéis que me invento todo Y maravilloso es muy aburrido Entonces digo maraviglioso Es que soy su nombre Y como veis con un corrector me las afino Y así corrijo todas las cagadas inminentes Que suelo hacer con mis cejas Voy a pasar ya a la zona de los ojos Y para ello voy a usar enteramente La paleta de Kat Von D de Shade and Light Eye Que tiene estas sombras Y que me vienen al pelo para absolutamente todo Voy a empezar por coger una mezcla De todas las sombras claritas Para unificarme el párpado Y la subo hasta la ceja Sin miedo, sin contemplaciones Más que nada porque es una sombra Que no existe aparentemente No solo estoy poniendo sombra Para unificar el párpado Sino porque es súper fácil Difuminar las sombras Que vayas a poner después Si tu párpado no está húmedo de la base O sea, si partes de un párpado empolvado Es como más fácil de difuminar Si lo tienes como húmedo Pues es probable que al posar la brocha Se te queda ahí un pegote Y luego difumines Y ese pegote no se difumina Ni aunque estés tres años Entonces todo esto es para allanar el camino Al difumineo Al difumineo Con esta brocha de difuminar Que es de Aliexpress Y se llama Mange Y la verdad es que me encanta Voy a coger la sombra más naranja Y ya empezamos con los picores De la napia Y como es un color muy clarito Simplemente poso La brocha donde tengo La cuenca Y para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Un, dos, tres Y poco a poco Este va a ser nuestro color de Transition Voy a coger otra vez La sombra naranjita Y esta más roja Y la voy a ir poniendo poco a poco En la cuenca Sin miedo también Me la voy poniendo En todo el párpado Porque en realidad Esta sombra va a ir Por todo el párpado Pero si que es verdad Que evito un poco La zona del lagrimal Porque si no me gusta Tener esa zona despejada Y con la de difuminar Voy cogiendo La sombra naranjita clara Y voy difuminando El corte Ahora voy a coger Una mezcla del rojo Y lo más mínimo Del negro Para oscurecer La parte externa De la cuenca Y aquí si que tenéis que ir Poquísimo a poco Y también En forma de V Lo llevo a ras de las pestañas Ahora que más o menos Tenemos las sombras aplicadas Voy a coger La sombra más rojita Y me la voy a ir aplicando A ras de las pestañas De abajo Pero solo en la parte Más externa Le pongo un poco de negro Y difumino En este punto No os preocupéis mucho De la forma del ojo Porque luego Vamos a volver A darle Con el corrector Y ahí vamos a corregir Todo lo que no nos cuadre Con una brocha biselada Voy a coger El negro Y me lo voy a poner A ras de las pestañas De arriba Esto que estoy haciendo Es muy American Psycho Lo sé Es muy Uso el espejito Para En realidad Solo estoy usando el espejo Para que podáis apreciar más Mi apertura dilatacional Que da mucho asco Y mi caracolillo Folclórico Poyesco Concentro la mayor parte Del negro En la parte de afuera ¿Vale? Porque como siempre Quiero mantener El interior de los ojos Bastante limpio Bueno pues lo que voy a hacer ahora Va a ser poner Muy poco corrector aquí Para Redirigir un poco Lo que es la forma De los ojos Entonces con la misma esponjita Voy a limpiar debajo De la agujera Todo lo que se me ha podido caer Y redirigir un poco El ahumado Y me estoy empezando a pasar Algo muy común Aunque hacía tiempo Que no ocurría No pasa nada Cogemos una sombrita blanca Y corregimos Esa zona Donde creo que me pasa un poco No hay problema Todo tiene solución Bueno La muerte Y ya por último Voy a coger Esta sombra más blanquita Y me la voy a poner En el arco de la ceja ¿Veis como así se corrige más El difuminado? Y esto nos permite tener Como un poco más De control Y un poco más De margen de error Lo muy importante Para las que nos cueste El mundo Del difuminado Y luego también Voy a coger Esa misma sombra Blanquita Y me la voy a poner En el lágrima Para abrir La mirada Con este lápiz de Kiko Que es el Glamorous Eye Pencil En el tono 403 Me voy a poner En la línea de agua De afuera Un poco En la superior Y ya está Voy a pasar a la cara Para dar un poco de color A este fantasma Que me he impuesto hoy Así que voy a empezar Con los Sofocus Compact De Kiko Que muchas Muchísimas Me habéis escrito Diciendo que me los van A descatalogar Pero pero O sea En fin No tengo palabras Les haré una visitilla Antes de que Los retiren totalmente Y me compraré un arsenal Porque sabéis Que son mis polvos Preferidos Para broncear la cara Voy a usar Los polvos Dark Chocolate Soleil De Too Faced Que me los ha dejado A mi amiga Isa Para que los pruebe Dios que bien huele Y me lo dejó Un día Que salimos por ahí Y me gustaron un montón Así que Aquí estoy Probándolos Más a conciencia Dios Tengo una mezcla De barba Y que parezco Un palompa Del copón Un palompa Oompa, doompa-dee-doo, I've got a perfect puzzle for you. Oompa, doompa, doompa-dee-dee, If you are wise, you'll listen to me. What do you get when you guzzle down sweets? Eating as much as an elephant eats. What are you at getting terribly fat? What do you think will come of that? I don't like the look of it. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser difuminarme un poco esto. A ver, en el espejo me veo bien, pero en cámara me veo como con demasiado contraste. Como si esto fuera muy marrón y mi cara fuera blanca. En serio, ojalá me pudierais ver en la realidad, o sea, nada más lejos de eso. O sea, soy un palompa, pero me gusta parecer un palompa. Bien, ¿lo ves? Ya empieza a estar todo más homogéneo. Es que no quedamos la victoria a la primera de cambios, hay que trabajárselo. Pero sí, estos polvos me gustan mucho. Para terminar con el tema polvos voy a usar este iluminador de The Balm, que es el Mary Lumanizer. Y me lo voy a poner aquí en el alto del pómulo. Que me da rabia porque en cámara no se ve del todo y es un poco frustrante. Bueno, en general el día de hoy está siendo un poco frustrante porque nada se capta como me gustaría. Ay, yo he estudiado comunicación visual y me llamo cámara. Qué vergüenza ajena, de verdad. Como ya he puesto todos los mejunges polvorientos, voy a pasar ahora al fijador de cejas y después a la máscara de pestañas. Este que estoy utilizando es de Maybelline y me gusta un montón porque es que te deja las cejas como piedras. O sea, esto no hay quien lo mueva después. Es el más, el más eficaz que he probado ya hasta ahora. Y como máscara de pestañas voy a usar la Maxi Volumen de Deli Plus, que ya la he tenido reposando en la recámara un mes y entonces ya está perfecta para usarse. Y hago hincapié en las pestañas de aquí de los extremos que es lo que me va a hacer que mi ojo parezca más rasgado. O sea, a ver que se me ha empañado la lentilla. Así que hacerlas caso, ¿eh? Que se apelotan ahí y no, no, hay que llevarlas al extremo. Y me voy a poner muy, muy poco en las de abajo porque no soy nada fan de máscara de pestañas en las pestañas de abajo. Y como último paso voy a pasar a los labios, que muchísimas me preguntáis por lo que llevaba. Y no es otra cosa que este lápiz de Astra en el tono 33, que es un carnet. Y ahora lo que sí que hice fue con este labial de Kiko, que es el 900, que es un tono súper salmón clarito. Me puse un poco en el centro. Se acabó. Bueno chicas, pues aquí ya tenéis el maquillaje terminado. He de decir que me fastidia un poco porque en cámara no se ven los tonos tan naranjas como tendrían que ser. Que en cuanto a la cara eso me favorece porque no me veis un palumpa. Pero las sombras me fastidia un poco porque son tonos muy terracota. Y aquí se ve como un marrón tal cual y sin plon. Y en realidad no es así, ¿vale? En realidad es otra. Pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido cosillas. Que por fin sepáis cuál es el color que llevo en los labios, que todo el mundo se ha vuelto loco. Y encima creo que me costó dos euros, así que correde insensatos a por ello. Ay mira que no para de asomarse. Ay chiqui chiqui, qué riquitito. A ver, se puede estirar. Ja, se ha quedado más polles con mierda. Agh, aborto a misión, aborto. Pesadilla el pelo público este de la vida. Lo dicho, que espero que os haya gustado, que si ha sido así, que porfa le deis a me gusta. Que me dejéis comentarios de lo que sea. Me podéis hacer peticiones de vídeos que queréis que haga, que queráis que enseñe así con más profundidad. Es que me he quedado pillada porque creo que no está bien conjugada la frase. Me he puesto un montón a veces a hablar bien. Como se nota que el análisis sintáctico no era muy fuerte, ¿eh? Le doy unas patadas al diccionario. Que porque me queréis, ¿eh? Pero, Telita, me doy cuenta luego yo. Cuando edito y digo, pero qué estás diciendo, no tiene nada de sentido. Pues sí, ese es un poco el pan de cada día de mi vida. Pero para antes, como los de Alicante, que voy, oye. También deciros que si hay algún alma caritativa que es nuevo en este mundillo, porque no sé si ha sentido atraído por este maquillaje en la miniatura. Pues decirte que si te ha gustado, que te suscribas. Suscribas, que suelo subir vídeos maquillísticos, no con tanta frecuencia como me gustaría, porque le doy mucho a la verborrea. Pero bueno, que si quieres ver más vídeos como este, suscríbete, que será un auténtico placer para mí. Y bueno, para todos aquellos que queréis saciar vuestras ansias de curiosidad, os diré que me podéis seguir en mi única red social del momento, que es Shatunga. Donde ahí a lo mejor las fotos no molan tanto, pero lo que molan son mis pies de foto. Ahí me crezco y escribo cada gilipolle, que lo reconozco, me hago esta gracia de mí misma a veces. Porque se me va un poco la pinza, la verdad. Pero bueno, que si queréis leer las tonterías que digo a colación de la foto gratuita que subo, pues seguidme por ahí. Y bueno, para los rancios de la vida que ven mis vídeos con cara a oler vinagro, con cara a oler mierda, deciros que creo que me estoy controlando, ¿no? Y nada más por hoy, que me piro, me piro ya, porque tengo un hambre descomunal y me está esperando mi cena, que es raquítica, también hay que decirlo. Pero estoy ya, en plan, salivando, así que voy a dejar el vídeo. Que muchísimas, 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 porque me abrazo a mí misma y me coge los tirantitos. Que eso, que muchísimas gracias por verme, por darme siempre la oportunidad de sacaros alguna sonrisa o de enseñaros algo, de andar por casa, como digo yo siempre. Gracias, gracias, gracias. Y nada, que un trillón de besasos a que culazo. Y que nos vemos el próximo domingo dominguero. Chao, bebis. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios le hizo quererte para hacerme sufrir más. En serio, yo tengo un gran dilema en mi vida que es en qué momento llegan estas canciones a mi teléfono, ¿vale? En serio. Tengo cosas muy raras aquí, pero no las borro, porque me gustan. Laca tunggabababababababababababababababababababababebabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababebabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababa Gracias por ver el video.